Con más de 1.300 participantes, se realizó la segunda carrera por el Día Internacional de la Mujer, que tuvo como salida y meta la Alameda de León. Todo un éxito resultó la técnica de la mujer, que fue organizada por la Procuraduría del Estado y el Instituto Municipal de la Mujer. En la competencia, se participó en la categoría libre en ambas ramas, divididos en grupos que recorrieron 3, 5 y 10 kilómetros, además de una caminata por el circuito. Por parte de los varones, el triunfador fue Javier Hernández, mientras que por las féminas encabezaron Marilu Jiménez y Raquel Reyes. Los tres primeros lugares de cada categoría fueron premiados en especie, además de diplomas y playera conmemorativa para MBM Deportes, Jair Toledo.